Me toco un avión y me fui a Sevilla. Estaba en concentración, era sábado, el partido que iban a jugar el domingo, estaban en la concentración. Entonces, me siento en una gigantesca confitería que había, pero gigantesca, yo solo estaba, tomé un café, no sabía cómo hacer, ahí estaba todo el Sevilla. Entonces, yo solo ahí, de pronto entra Bilardo, entonces, así mira y se va, porque no teníamos relación. Dije, bueno, tenés que resignar tu soberbia, Horacio, y decirle, ¡Carlos, Carlos! Se dio vuelta y me dijo, no te vi. No había absolutamente nadie. Me dice, ¿qué estás haciendo por acá? Y le digo, vengo a hablar con Diego. Me dice, no, los jugadores no dan entrevistas los días antes de los partidos. Digo, no vengo a hacer una entrevista. Tengo que hablar una cosa personal con él. Bueno, pero ahora tiene que haber dos partidos. ¡Dos partidos! ¡Cuatro horas! Dice, sí, los jugadores van a haber dos partidos. Te imaginas que Maradona iba a haber dos partidos. Pero están en sus habitaciones y tienen que haber... Me dice, ¿crees que te traigo un televisor acá? Dice, bueno. Bueno, nunca me trajo nada. ¡Qué mierda! Entonces, cada media hora bajaba... Cada media hora bajaba Simeone para hacerme en compañía un ratito. Y yo empecé... Pasaron los dos partidos. Y vino la hora de la cena. Yo ya hacía cinco horas que estaba ahí. Entonces dije, acaban a bajar para cenar. Entonces me paré frente al ascensor. Finalmente sale con cara dormido. No veo un carajo en ningún partido. Con cara dormido sale y digo, ¡Hola, Diego! Cara de orto. Me dice, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Me dice, ¿qué haces? Dice, mira que con tu diario no hablo. Digo, pero ¿conmigo no podés hablar? No, no, con vos sí. Pero ahora voy a comer. Los jugadores de fútbol para comer tardan máximo 15 minutos. Este tuvo una hora. Una hora. En ese tiempo todavía estaba con Claudia. Y las nenas chiquitas. En un momento llega un auto ahí a salir del hotel con Claudia y las nenas. Entonces, venía de... Venía directo hacia mí, pero la vi a Claudia y a la nena, ¡oh! Se fue ahí. Otra hora estuvo ahí. Yo me sento en el sillón un poco cansado. Sin comer. Este es un laburo jodido, ¿eh? Un laburo... Profesión riesgosa. Esa tengo otra nota, pero la contamos en otro programa. Ahí. Este... Vino. Digo, ¿qué haces, Diego? No, 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 todo bien. Todo bien. Digo, me parece... ¿Sumite me voy a decir una cosa? O sea, yo te conozco desde pibe, ¿no? Sí, sí. Me estás tratando mal. No, 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 ¿cómo no tengo nada, Horacio? ¿Cómo no tengo nada? Y empezó a regular hacia el ascensor. Y digo, ¡bum! Chao, dicen, chao. Yo le iba a decir ahí, ¿te acordás que te dije que me ibas a negar una nota? No era una nota, pero por lo menos que me iba a negar algo. Bueno, al día siguiente fui a ver el partido. Digo, que jugaban ellos, dije, seriamente, ¿eh? A este tipo no le doy bola nunca más en mi vida. Aunque sea Maradona, que sea quien sea, no le doy más pelota en su vida. ¿Qué carajas? Después tuve la desgracia que Argentina se comió cinco goles con Colombia en la cancha de River y Basile lo llamó para la selección. Y yo tuve que ir a Estados Unidos. Entonces me tuve que bajar nuevamente los pantalones. ¡Diego! 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 ¡Diego!